Hola, bienvenidos a esta sesión del ciclo Investigación en Comunicación Social, que es un ciclo que forma parte de las actividades de dos másteres, el Máster Universitario en Comunicación Social y el Máster Universitario en Investigación Histórica de la Comunicación, ambos de la Universidad Pompoufabra. El tema de hoy es la historia como valor de futuro. Los participantes en esta sesión somos cinco profesores del Máster de Investigación en Historia de la Comunicación. Mi nombre es Jaume Guillemet, yo voy a hacer una primera intervención de unos 20 minutos aproximadamente y luego vamos a abrir un turno de intervenciones de mis compañeros, cada uno de ellos dispondrá de unos 10 minutos aproximadamente y finalmente haremos un turno final de réplicas o de complementos, de forma que ahora son las seis y media en Barcelona, a las ocho calculamos que habremos acabado. Bien, fíjense que nos hemos remontado 2.500 años en la cita que ilustra esta sesión. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Esto lo ha dicho mucha gente, naturalmente, pero nos hemos remontado a uno de los pensadores, sin duda el pensador asiático más destacado, que fue Confucio, que vivió entre los años 551 y 479 antes de nuestra era. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Los historiadores en particular tenemos tendencia a menudo a recordar las cosas elementales, pero no solo para subrayarlas, sino para proyectarlas también en nuestro presente. Claro, cuando Confucio habla del pasado y del futuro, está hablando desde un presente muy largo. Y podríamos decir que el presente, que es el espacio desde el cual se miran las cosas, el presente no es solo el momento en que estamos, sino que es un momento histórico sobre el que nosotros tenemos recuerdo y conservamos una cierta continuidad en los modos de hacer. Y este presente tiene una proyección hacia adelante, en la medida que hay un tiempo en el que pensamos que las cosas seguirán más o menos igual, aunque sin duda vayan cambiando, de la misma forma que cambiaron en los años anteriores. Hemos de pensar que en el siglo VI, antes de nuestra era, el concepto de presente era muy largo. El concepto del pasado no podemos imaginarlo. Y el concepto del futuro probablemente era algo remoto. Sin duda, no era muy distinta esa percepción en la época de nuestros clásicos europeos, los clásicos greco-romanos. Y a partir del siglo XIX, la revolución industrial empieza a acelerar el ritmo de los tiempos. Hoy, ¿qué es presente, qué es pasado y qué es futuro? Ese es el motivo por el cual hemos recurrido a esa frase de Confucio. Estudia el pasado si quieres investigar el futuro, pero ¿desde qué presente? Un presente acelerado, sin duda. Nuestro pasado, ¿cuándo empieza? Si me permiten un ejemplo, cuando a los alumnos de grado en Historia les digo que la historia para ustedes empieza mucho más cerca de ahora que para mí. Para mí la historia empieza en los años 40 y 30 del siglo XX, que es la época que no he vivido. Yo nací en 1950. Por lo tanto, para mí la historia es lo anterior a mi nacimiento, pero ustedes nacieron en el 92, en el 93. Dentro de unos años ya habrán nacido en el 2000. En todo caso, ese presente acelerado es muy importante para la investigación. Y los historiadores nos encontramos que en muchos aspectos estamos trabajando casi sobre el presente. En muchos aspectos. Por lo tanto, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Por lo tanto, ¿por qué es importante la investigación histórica? La respuesta parece obvia, pero las obviedades hay que repetirlas porque se desgastan. Las obviedades se desgastan, se dan por sabidas. Bien, la historiografía nos permite tres cosas. Una, conocer el pasado. Puntualizo. Conocer aquello del pasado que nos interesa. Porque la historiografía no es una disciplina ciega. La historiografía quiere saber algo. Por lo tanto, del pasado no lo sabemos todo ni queremos saberlo todo, sino que tratamos de saber cosas que nos interesan. ¿Para qué? Segundo aspecto importante de la historiografía. Para comprender el presente. Nos interesa el pasado para comprender el presente. Y, de acuerdo con Confucio, la historiografía nos permite formular hipótesis sobre el futuro. Nosotros no pronosticamos. Confucio no hablaba para los investigadores de su época. Confucio hablaba para el público culto o quizá incluso para el público general de su época. Es decir, estudia el pasado para investigar el futuro. A cualquier ciudadano le interesa saber qué va a pasar en el futuro. Nosotros, como investigadores, hacemos otra cosa, que es formular hipótesis. Nosotros trabajamos a partir de las hipótesis. Hipótesis históricas, hipótesis sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Esas tres preguntas son tareas propias de los historiadores, pero son tareas también propias de cualquier investigador. Primero, la historiografía no es una disciplina exclusiva, es una disciplina transversal. Cualquier aspecto de la vida es objeto de la historiografía y por eso hay muchas especialidades. La historiografía de la comunicación es una historiografía muy próxima a la historiografía política y social. Pero también de la historiografía cultural, de la jurídica, en tanto que los modos jurídicos condicionan la actividad de la comunicación. También de los técnicos, etc. Por lo tanto, es una disciplina transversal y, como decía antes, la investigación histórica no es exclusiva de los historiadores, porque cualquier investigador necesita dedicar un tiempo a la fundamentación histórica. La fundamentación histórica es imprescindible para toda investigación. Ante cualquier objeto de estudio, la historiografía nos dice dónde estamos, de dónde partimos y nos indica hacia dónde podemos avanzar. La investigación histórica de la comunicación tiene cinco principales especialidades. Podríamos convertirla en ocho o en diez, pero vamos a sintetizarlo, vamos a resumirlo en cinco. Las clasificaciones siempre son arbitrarias y es importante no establecer demasiadas tipologías para no hacerlo demasiado complicado. Hemos de hacer tipologías que podamos recordar fácilmente, por lo tanto, lo vamos a dejar en cinco. En primer lugar, está la investigación histórica del periodismo. Es la más antigua, porque el periodismo es la forma de comunicación moderna, más antigua, por decirlo así. Podríamos batizarlo, pero dejémoslo así. Es la más antigua y es la mejor documentada, es decir, es aquella en la que es más fácil disponer de fuentes, ya sea en la bibliografía, pero sobre todo en los archivos y especialmente en las hemerotecas. Lo que llamamos actualmente la historia de la comunicación social es más reciente, contiene más ámbitos, ahí cambian la fotografía, la radio, la televisión, podríamos ampliar la lista. Es más reciente y está menos documentada, porque así como para el periodismo impreso disponemos de hemerotecas, para la comunicación audiovisual disponemos de escasas fonotecas, disponemos de escasas videotecas. Ello impide, en muchos sentidos, investigar, por ejemplo, sobre contenidos. Es muy fácil investigar sobre contenidos en prensa, es muy difícil investigar sobre contenidos en radio y televisión. Como se dice en el mundo de la radio, las palabras se llevan al viento. Y en el mundo de la televisión también las imágenes se las llevan al viento durante mucho tiempo, hasta que no hubo soportes magnéticos de reproducción, se conservaron muy pocos contenidos de radio y televisión. Pero incluso desde que se dispone de soportes magnéticos, las emisoras acostumbran a ser muy poco proactivas de cara a conservar sus propios contenidos. En tercer lugar, la publicidad. La publicidad es tan antigua o más que el periodismo. El periodismo no deja ser una actividad que empieza en el siglo XVII. La publicidad es anterior, en sus obras más primitivas. La publicidad es tanto o más antigua que el periodismo, pero ha adquirido, sobre todo en el siglo XX, ha adquirido una independencia como ámbito disciplinar enriquecido por el desarrollo industrial en el que se ha producido. La publicidad está también muy documentada, sobre todo a través de su conservación en prensa y todo tipo de publicaciones propias específicas, así como de materiales sonoros y videográficos. En cuarto lugar, la propaganda política. También es más antigua que el periodismo, adquiere con este y los sucesivos medios de comunicación un gran desarrollo como instrumento directo de los poderes públicos, en los que nacen, tras la revolución industrial, otras disciplinas paralelas y muy importantes, como son las relaciones públicas y la comunicación corporativa. Ahí la documentación ya depende de muchas otras cosas, depende de la industria, depende de los poderes públicos y, en cualquier caso, esos contenidos, esa información, también se conserva en prensa, todo tipo de publicaciones y materiales sonoros y videográficos. Insisto, hay una idea importante y es que el periodismo impreso conserva todo tipo de contenidos de todos esos ámbitos. Hay mucha información sobre contenidos radiofónicos en la prensa, hay mucha información sobre contenidos televisivos en la prensa, hay mucha documentación sobre publicidad, la publicidad, la propaganda pueden estudiarse también a través del periodismo impreso. Finalmente, el quinto ámbito es el nuevo y es el universal, es el que los coge a todos en una u otra medida que es Internet. Internet, algunos alumnos de grado actualmente en las universidades, incluso de posgrado, nacieron con Internet ya existiendo. Es decir, Internet, los datos de Internet han de referirse a técnicas, a medios, pero los primeros diarios digitales están situados en 1994-1995. Empezamos a tener alumnos de grado que ya nacieron posteriormente a esas fechas y pronto van a ser de posgrado. Internet dispone ya de una primera historia tecnológica, estilística y de contenidos que en su primer cuarto de siglo incluye también al periodismo, a la comunicación audiovisual, a la publicidad, a la propaganda, a las relaciones públicas. Ahora bien, cómo conservar diarios digitales, blogs, webs y redes digitales es un gran debate hoy abierto en la academia y en la industria. Los miembros de esta mesa hemos participado en diversas ocasiones y hemos organizado encuentros académicos con la industria y con los archiveros y con los documentalistas precisamente sobre ese tema. Está pasando con Internet algo que puede sorprender y es que hay una gran dificultad para conservar sus contenidos. De forma que esos son los cinco ámbitos principales, he dicho que se podrían ampliar, se podrían despiezar, pero esos son los cinco ámbitos en los que el Máster Universitario de Investigación Histórica de la Comunicación de nuestra universidad, que se lleva a cabo en colaboración con profesores de todo el mundo, sobre todo del ámbito hispanohablante y también del ámbito de la lengua portuguesa, que estamos llevando a cabo. Se trata de un máster online en colaboración, como decía, con las principales asociaciones científicas en España, Portugal e Iberoamérica. Un máster con los mejores profesores e investigadores de estas especialidades que se puede cursar con la doble comodidad de la distancia y de la propia disponibilidad horaria. Dicho esto, quisiera insistir en una idea muy importante que he apuntado al principio, que es la idea del cambio de ciclo histórico. Estamos en un cambio de ciclo histórico. Conocer el pasado para comprender el presente y formular hipótesis sobre el futuro, hemos dicho, pero en un momento de aceleración de los tiempos históricos, donde el pasado nos está dando su aliento en el cogote, por decirlo coloquialmente, y donde el futuro nos está haciendo correr cada mañana. El cambio de ciclo histórico en el que nos hallamos inmersos es un motivo añadido para estimular la investigación histórica en comunicación y, además, le confiere un especial interés. Ese cambio de ciclo afecta principalmente al periodismo al cabo de cuatro siglos largos de su aparición hacia el año 1600. Aunque, en menor medida, ese cambio de ciclo histórico afecta también a la comunicación audiovisual, cuyo ciclo solo alcanza un siglo en la radio y apenas tres cuartos de siglo en la televisión. E Internet, la gran novedad que lo engloba todo, ha afectado las condiciones de producción y de difusión de prensa, radio y televisión. Ha creado sus propios medios digitales que pueden sustituir total o parcialmente a los anteriores y ha ampliado, además, los soportes sobre los que pueden proyectarse la publicidad, la propaganda y las relaciones públicas. El ciclo, ese ciclo histórico, es el ciclo Gutenberg-Internet. Hay una obra destacadísima de Peter Birk y Asa Briggs, publicada creo que es en 2002, que es De Gutenberg a Internet, una historia social de la comunicación muy interesante, en donde ese tema se formula por primera vez. El gran ciclo, el final del ciclo Gutenberg-Internet, ha cambiado la naturaleza de la prensa como medio y ha afectado al periodismo como actividad. El periodismo ha cerrado su ciclo histórico originario, aquel que le ha dado nombre y características. No olvidemos, son aquellas cosas obvias a las que nos acostumbramos y a las que hay que volver para poner luz de vez en cuando, y es que es el ciclo histórico de la imprenta y de la periodicidad, es decir, aquello que ha dado nombre y características al periodismo. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es la actividad de producir publicaciones periódicas. ¿Qué es el periodista? Es la que hace publicaciones periódicas. Pues bien, la periodicidad ha sido puesta en crisis por Internet. Es el final de una tecnología, la imprenta, cuya superación por la tecnología digital comporta además, como decía, el final del concepto de periodicidad. El futuro del periodismo está en el centro de un gran debate profesional y público sobre el futuro del periódico impreso. El consenso es creciente sobre su sustitución como medio dominante, es una evidencia, por otra parte, aunque no hay coincidencia absoluta sobre si se va a producir su desaparición completa, ni sobre cuál va a ser su capacidad de adaptación a las exigencias del soporte digital. Internet ha superado a la imprenta, claramente, aunque en Internet podemos encontrar los rastros de la imprenta. La tipografía, por ejemplo, es la primera gran aportación de la imprenta y que en Internet ha enriquecido las posibilidades de uso de la tipografía. Cada vez que empezamos un texto, abrimos el apartado de tipos de letra y nos salen muchísimas que no conocemos y que pueden ser, además, aumentadas. Por lo tanto, Internet ha superado el periodismo, ha superado la imprenta en gran parte, pero no ha superado las tecnologías audiovisuales. Sí que las ha simplificado y las ha hecho más accesibles. A diferencia del periódico impreso, el futuro de la radio y de la televisión no parecen en cuestión, menos sobre todo de la radio. Sobre la televisión empiezan a haber dudas. Sobre la pervivencia del formato de televisión tal como lo hemos conocido, comienzan a haber dudas y las generaciones jóvenes no están mirando tanta televisión como las anteriores. Pero la televisión parece que afronta un reto mayor de autonomía como producto y como industria, más que de propia naturaleza de ese medio. En uno y otro caso, publicidad, relaciones públicas y propaganda aparecen como grandes beneficiarios de los cambios y transformaciones de los medios. La publicidad aparece incluso como inductora influyente de dichos cambios. Un problema importante en la producción y consulta de los contenidos digitales ha sido el debate entre pago y gratuidad, que tiene claros precedentes en la historia de los medios. Una novedad importante de Internet es el juego de bilateralidad y multilateralidad de la comunicación, así como su instantaneidad. Pero tampoco son, en ningún caso, novedades absolutas en la historia de los medios. Repito, el concepto de pago y gratuidad es un concepto muy antiguo. Es un concepto que en la prensa empieza a mediados del siglo XIX. Se resuelve en un 50-50 o en un 30-70, según los casos. Y tampoco es ninguna novedad la cuestión de bilateralidad, multilateralidad, instantaneidad. Eso sí, con muchas más limitaciones, con mucho menos margen de amante en ese sentido. Para terminar mi intervención y antes de dar paso a mis colegas, quisiera poner algunos ejemplos básicos de preguntas específicas de investigación que pueden derivarse, que surgen de una forma obvia en las circunstancias de ese campo histórico. Por ejemplo, voy a poner algunas preguntas concretas y otras más amplias. Empezaré a poner una muy concreta. ¿Por qué algunos diarios están resistiendo mejor que otros la competencia digital? Me refiero a grandes diarios globales. The New York Times, Financial Times, Le Monde. Y me refiero también a pequeños diarios locales. ¿Por qué unos están resistiendo mejor que otros la competencia digital? Ese es un gran tema de investigación. No simplemente para conocer, sino para tener datos que aplicar y para ofrecer modelos y propuestas. ¿Existen paralelismos entre los debates históricos sobre la financiación de prensa, radio y televisión y sobre el debate actual de financiación de los medios digitales? Existen claramente. Los inicios de la radio son muy parecidos a los inicios de Internet. El debate a uno y vivo de Internet es el debate que se produce al principio de la radio. Es una circunstancia muy parecida. La radio e Internet operan, digamos, una en el aire y otra en un aire más invisible que es la red. ¿En qué medida la investigación de esos paralelismos puede arrojar luz sobre los debates de hoy? Otra pregunta de investigación posible. ¿En qué medida los conceptos de instantaneidad de la información, como decía hace unos momentos, y de bilateralidad-multilateralidad, se han ido incorporando los medios a lo largo de su historia? Sería interesante ver cuáles son exactamente esos precedentes, en qué circunstancias se producen y en qué condiciones se resuelven. ¿Cuándo, por qué y cómo adquiere la publicidad una influencia importante sobre el periodismo? ¿Y las relaciones públicas? La publicidad empieza siendo gratis. En el diario de Barcelona en 1792, el equivalente a la publicidad actual era gratis. La publicidad hoy es quien manda. Lo digo así muy rápidamente, muy brevemente, pero no creo que nadie esté totalmente en desacuerdo con ello. ¿Y las relaciones públicas? Ese sí que es un mundo invisible. Es un mundo de la gestión de los intereses, de los poderes públicos y de los intereses privados. ¿Cuál ha sido la relación histórica de la propaganda y de las relaciones públicas con el periodismo? ¿En qué momentos ha tenido mejor entrada en unos u otros medios? Bien, esas son algunas preguntas básicas que lanzo y que, en todo caso, mis colegas completarán. Bueno, empezamos la segunda parte de esta sesión. En primer lugar, interviene Frances Salgado, profesor de periodismo y historiador del periodismo. Bien, hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo, muy brevemente, voy a intentar explicar cuál es la deriva reciente del periodismo y, por tanto, cuál es en concreto la situación en la cual partimos, cuál es nuestro contexto inmediato y siempre utilizo una pregunta, una pregunta muy sencilla, una pregunta que debería tener una respuesta muy clara en algunas asignaturas cuando, en el primero o el segundo día, empezamos a preguntarnos qué sabemos y qué no sabemos y les pregunto a mis alumnos, con una mezcla de inocencia y mala leche, si estamos o no estamos en guerra. Que es una pregunta que, en principio, deberíamos poder resolver con un sí o un no de forma muy sencilla en los tiempos que corren, que estamos, de alguna forma, hiperinformados, etcétera, etcétera. La confusión que genera esta pregunta es sorprendente. Para empezar, porque el estamos nos incluye en un grupo del que no sabemos si pertenecemos o no pertenecemos y acuesta a saber qué somos respecto a este verbo. ¿Estamos en guerra o no? Pero es una pregunta que, en los últimos dos siglos, cualquier habitante de cualquier lugar podría responder con una claridad asombrosa. Nosotros dudamos del sujeto, dudamos del verbo y dudamos de nuestro punto de vista. Es decir, estamos en guerra y la discusión es divertida y muy fructífera y empieza a hablarnos de las carencias de la información que nos envuelve, porque, evidentemente, estamos en guerra. La respuesta es un sí, clarísimo, obvio. Es decir, en este momento, algunos de los nuestros, y en este nuestros hay que incluir grupos muy diferentes y no precisamente amigos, se están iniciando en diferentes lugares del mundo operaciones militares de guerra contra objetivos concretos que, con un conjunto de armas de guerra, drones y satélites, van a producir, a lo largo del día de hoy, o han producido centenares o decenas de muertos. Algunos, tachados previamente con un objetivo previo. Otros serán considerados actos colaterales o males colaterales, o como quieran ustedes llamarlo. Bien, esta situación, que sin duda es conocida, o si quieren, sin duda sobre la cual estamos informados, no genera eso que podemos llamar conocimiento. Es decir, las personas no somos conscientes, no nos levantamos por la mañana sabiendo que estamos en guerra. Y es sorprendente, porque estamos en medio de una gran esfera de información, de una saturación incluso de productos informativos que nos bombardean continuamente, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y no parece generar certezas muy simples, muy simples que deberíamos poder responder con facilidad. Y yo creo que muestra muy bien esta situación de no información, o si quieren, de mucha información y muy poco conocimiento, muestra muy bien la deriva del periodismo como actividad, desde un momento que cuesta mucho determinar, pero vamos a hablar del último siglo. Así, por poner 100 años, que es un número redondo y es un número fácil de manejar, y nos encontramos hace 100 años, que en toda Europa sabían perfectamente que estaban en guerra, nadie ponía eso en duda, y que encontramos un primer momento que a mí me parece muy importante para entender el periodismo de hoy, que es cuando por primera vez podemos localizar una gran crisis de credibilidad de una actividad entonces industrial importantísima, si quieren, mucho más importante que ahora, porque había una única forma de informarse, que era la prensa, por tanto hablamos de grandísimos y muy multitudinarios diarios industriales que en todas las grandes ciudades del mundo era la única fuente informativa que existía, y en un lugar concreto, a raíz de una guerra, entra en crisis. Y entra una crisis que aquí comentamos, buscamos referencias anteriores, pues esta es muy interesante. Prefiero a Francia, prefiero a Francia cuando los soldados regresan a casa después de una espantosa guerra, una guerra con muy pocos movimientos militares, una guerra de trincheras, una guerra que está prácticamente dos años paralizada, y una guerra que cuando los soldados vuelven a casa y hablan con sus familiares descubren que ni de lejos la prensa ha informado de lo que ha estado ocurriendo, y por tanto, tanto los propios soldados, los veteranos, y esto nos recuerda a otros veteranos que vuelven ahora también, reconocen la incomunicación y la desinformación, toda una serie de periódicos franceses de tiradas millonarias entran en crisis. Y es una época también muy interesante porque se produce lo que podemos llamar una crisis de prestigio o credibilidad que nos remitirá a la anterior. A la vez, es el momento donde muy cerca de Francia, en Inglaterra, también en Estados Unidos, los grandes periódicos están creando el canon de la situación laboral y el canon deontológico de la prensa y el modelo que se ha hecho, como se indica, canónico, y que se ha ido practicando con más o menos futuro y con más o menos éxito a lo largo del siglo XX. El canon que ahora, esas verdades supuestamente objetivables, comprobables, etcétera, etcétera, que ahora vemos desvanecerse. Y, por tanto, es un tiempo, digamos, muy fértil, porque encontramos una crisis y encontramos la formación de una profesión y encontramos un periodismo muy eficaz en el sentido que muchísimos millones de personas, tres veces por día incluso, podían informarse con un periódico en la mano. Y, por tanto, es un momento de una enorme victoria del periodismo. Bien, en ese modelo industrial de gran eficacia encontramos la primera crisis y es una crisis que solo se consigue revertir, y esto ya es muy llamativo, porque hay una enorme inversión tecnológica. La gran inversión tecnológica que va a sacar al periodismo de la crisis, en ese momento, es la imagen o es la irrupción o la adquisición de la imagen como una nueva fuente de credibilidad que se añade al texto y, por tanto, esa aparición de la imagen va a cambiar y a subvertir y va a prestigiar una actividad que, a partir de ese momento, en cuanto que incorpora imágenes, está incorporando una nueva verdad. Y es tan importante que las publicaciones ilustradas, primero semanarios y luego ya la fotografía en la propia prensa, se convierte en una fuente de legitimidad. Y hemos de pensar en los fotógrafos que cogen la leica y se acercan directamente al objetivo y generan por proximidad una nueva forma de prestigio. Una forma de prestigio que dura y que tiene una importancia muy grande, solo superada cuando más adelante esa imagen se ponga en movimiento, y estoy hablando de la televisión y estoy hablando del directo, y entonces, otra vez más, aparezca un nuevo refuerzo de la legitimidad periodística que, cuando encontremos la televisión y el directo, podemos pensar en Vietnam, en una guerra que fue prácticamente televisada en directo y que generó nuevos modelos de prestigio y de información eficaz. Y luego, además, esas imágenes en directo se pudieron almacenar, apareció el vídeo, etcétera, etcétera, y, por tanto, se fueron sumando posibilidades informativas que tuvieron siempre una prestación tecnológica. No cambiaron los modos de actuar, o si quieren, cambiaron muchísimo los modos de actuar, pero siempre a raíz de que aparecía un nuevo elemento que convulsionó la industria, la hizo crecer y la transformó. Se acaba de citar la radio, que es una fuente de credibilidad enorme, que cambia toda la comunicación política y lo hace ya en la década de los 30, década de los 30 a la que volveremos después porque creo que tiene una gran importancia. Piensen en Roosevelt generando una nueva información muy directa, y no es periodismo, pero es un mecanismo muy concreto, en las comunicaciones los sábados, esas conversaciones en la chimenea, cómo le hablaba directamente a los ciudadanos, y pensemos en algún presidente actual que intenta renovar eso a través de Twitter, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero dar y quiero marcar es cómo el periodismo ha sido socavado, en el buen sentido, revolucionado, completamente convulsionado por diferentes apariciones tecnológicas que recorren todo el siglo XX y nos abocan a una situación final, curiosamente, que parece que vuelva al principio, de cierto descrédito, en el sentido que la aparición de Internet lo primero que ha hecho es producir tal cantidad de nuevos emisores que se está produciendo una especie de subversión en la calidad periodística, se está produciendo un sistema poco ineficaz y se está rompiendo lo que, y habrá ocasión de hablarlo más momentos después, en una cierta falta de un consenso sobre lo que significa el buen y el mal periodismo. Hay una especie de agotamiento del modelo que va a ser otra vez convulsionado o removido por Internet, pero no sabemos en qué sentido. Las primeras manifestaciones hablan de una crisis o de una nueva crisis de lo que se ha considerado siempre la prensa y el periodismo en general de alta calidad, los grandes periódicos de referencia, etcétera, etcétera. Pues bien, está cayendo el interés, están cayendo las ventas, están cayendo, en definitiva, la aceptación. Parece que el cambio ahora proviene de la audiencia, parece que es el público que está abandonando la información y la está abandonando porque se está produciendo una especie de decaimiento hacia la opinión. Lo estamos investigando, es una especie de intuición que se va confirmando, pero la multiplicidad de emisores lo que ha producido es que empezamos a dejar de estar interesados en informarnos. Estamos cansados del canon. Es decir, queremos oír lo que nos interesa oír. Se está ideologizando la información, pero no ya desde el punto de vista de los emisores, que también, sino que esa difuminación y esa aparición de múltiples fuentes está produciendo que el receptor también se esté ideologizando y que, además, eso se está convirtiendo en el sesgo más importante de la información en los últimos 15 o 20 años. Se atribuye a Internet, pero no creo que sea una cuestión simplemente de Internet. Estamos en otro caso, en el que hay una gran revolución tecnológica, y en este caso es más que una revolución tecnológica. Es decir, es un cambio de paradigma industrial, es un cambio de paradigma cultural, pero lo que está produciendo es una enorme crisis de credibilidad. Y estamos viviendo eso que, de forma muy convulsiva, se puede llamar posverdades, que se llame como se quiera, pero, en definitiva, empezamos a buscar una serie de contenidos y el periodismo como tal ha perdido tanto prestigio que los hechos han dejado de interesar. Y han dejado de interesar hasta el punto que no se retienen. Y una pregunta tan sencilla como estamos en guerra no consigue una respuesta clara y sencilla. ¿Por qué? Porque podemos no mirar, podemos mirar hacia otra parte. Internet produce una posibilidad con la que nadie había contado. Y ahora la posibilidad de sentirse informado reafirmando reafirmando lo que uno piensa, porque puede encontrar la información que a uno le interesa. Por tanto, el receptor, el supuestamente receptor, el que en los años 60 y 70 admiraba los cinco o diez grandes publicaciones internacionales y consideraba que prestigiosamente lo que publicaban tenía un marchamo de hecho, no diría de verdad, simplemente de hecho, ahora esa situación se ha revertido. Se ha revertido de una forma, como decía, completamente inesperada, en el que de hecho se subvierte a la opinión. No es tan raro, no es tan raro. En los años 30 pasó exactamente lo mismo. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la aparición de vanguardias, que en el momento se entiende como vanguardias políticas, y algo de eso está pasando. Entonces, fue una forma de anarquismo, fue el fascismo, fue el comunismo, que produjeron, tensionaron la sociedad y cambiaron este concepto de hecho, y el concepto de hecho lo mezclaron con el concepto de opinión. Estamos en momentos parecidos. Hace 25 años estamos en crisis económica, algo así. En un sentido general, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la gran explosión del capitalismo popular, que generó grandes niveles de bienestar, pero se desplomó a partir de las diferentes crisis de los años 80. Y vamos de crisis en crisis. Y la situación consiguiente es que el periodismo es el periodismo clásico, el canónico, ese que se formaba en las dos primeras décadas del siglo XX, es percibido como parte de la élite, es percibido como parte del poder. Y entonces, grandes cantidades de personas, de público, lo reciben de otra forma y buscan otras publicaciones. Otras publicaciones que son entendidas como fuentes de información veraz. Y sabemos que no lo son, pero son fuentes de información veraz. Porque el valor ontológico de los hechos se ha desvanecido. Internet ha rebajado el valor ontológico de la realidad, de la realidad y del conjunto de los hechos. Una guerra puede ser un enfrentamiento lejano, perfectamente. Y podemos vivir sin tenerla cerca. No hay ningún problema. Y podemos escoger leer las noticias según nos interesan. Esto nos lo explicaba Paul Oster, y con esto acabo, cuando venía, y Paul Oster el escritor, nada que ver con el periodismo, pero venía a Europa, a su querida Europa, y nos contaba, completamente enfadado, cómo en su país la mitad de las personas, la mitad eran creacionistas. Y atención, no es que fueran creacionistas y por tanto creyeran en Dios, sino que creían que Dios había creado cada una de las moléculas de nuestro universo. Y que por tanto, y aquí viene lo importante, y que por tanto tenían derecho, como ciudadanos, a disponer de universidades, de periódicos, de revistas, de fuentes de emisión informativa que se adecuaran a su propia subjetividad. Y por tanto, él decía, bueno, es que hay gente en mi país que podría llegar a creer, si realmente se dijera así, que la tierra es plana, y lo seguirían creyendo. Y esos hechos, esos hechos, se han elevado a la categoría de conocimiento por razones completamente ajenas o extrañas o complementarias a los sistemas de conocimiento que tenemos. Y el periodismo no puede escaparse a esa situación. Por tanto, el periodismo está en una crisis que vuelve a ser una crisis de prestigio, vuelve a ser una crisis de validación, de legitimidad. ¿Cómo saldremos? Bueno, saldremos a través de Internet, seguro. Yo tampoco creo que sea una crisis, que sea una incertidumbre muy diferente a la de otros momentos. Se ha dicho, y es verdad, que ha habido una enorme aceleración industrial, pero yo tampoco creo que nuestra incertidumbre sea esencialmente mayor que la que podía haber, pues yo qué sé, en el siglo XVII, cuando un impresor llegaba a una ciudad con un privilegio real y se ponía a imprimir algunos libros en el monasterio cercano y empezaba a imprimir hojas volanderas bajo mano, algunas las vendía, otras las pasaba. La incertidumbre yo creo que es muy consustancial al ser humano. Pero es verdad que estamos en una situación que comprime muy bien estos 100 años y que nos da una puerta de salida completamente indeterminada y que habrá que encontrar cómo rearmamos esa legitimidad que ha caído y en la que nos encontramos un poco todos. Podemos hablar después todo lo que queramos porque hay mucho, mucho para hablar. Gracias. Muchas gracias, doctor Salgado. No estoy seguro de haber dicho al principio que esta sesión está siendo difundida por streaming. De forma que, si no lo he hecho, me excuso y aprovecho para saludar a quienes podrán estarnos siguiendo. Por otra parte, hacer saber también que la grabación de esta sesión será publicada en YouTube para quienes estén interesados en ello. Intervino a continuación la doctora Cristina Perales, especialista en comunicación audiovisual de nuestro Departamento de Comunicación. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi intervención se centra en la explicación del audiovisual desde el punto de vista historiográfico y el peso, en definitiva, que específicamente la radio y la televisión ha traído y ha tenido hasta nuestros días. El audiovisual, los dos sectores, el sector de la radio y el sector de la televisión, ha sido históricamente, sobre todo, entendido como un motor de autenticidad que ha llegado a institucionalizar la validez historiográfica de la imagen, incluso también del audio, en un sentido documental, con una gran importancia informativa, como legado informativo, como legado, en definitiva, histórico, incluso hasta llegar a nuestros días como material propiamente de investigación, como los archivos, que ahora, específicamente en la época de lo digital, pues, afortunadamente, podemos contar con mucho más material, sobre todo por la facilidad de almacenaje y la obviedad de estos problemas que anteriormente habían en la limitación, especialmente de espacio, a la hora de acumular, almacenar, guardar, en definitiva, todo este material. La verosimilitud, en definitiva, aplicada al audiovisual, no solamente se engendra cuando se empieza a popularizar la radio, a inicios, a principios del siglo pasado o a mediados del siglo pasado con la televisión, sino que, básicamente, se engendra específicamente con el valor de la imagen, con el valor de la fotografía, que no deja de ser más que una representación real de aquello que verdaderamente acontece, de lo que está pasando. En nuestro país tenemos un ejemplo muy concreto, porque es, precisamente, durante la Guerra Civil Española, que este componente, el componente fotográfico, adquiere una importancia interesante, especialmente con los aportes, del reporterismo fotográfico, el reporterismo de las agencias internacionales, que se fijan en todo lo que estaba pasando, la atrocidad que estaba pasando en España y el poder de la imagen para poder relatar la atrocidad del momento. Evidentemente, la radio y la televisión, específicamente la televisión, por su componente audiovisual, recogen el factor de alto impacto social y político, en la representación de la realidad que la tecnología televisiva, obviamente, supone. La importancia del audiovisual radica especialmente en el sentido, también, de la observación. Son diferentes los adjetivos que vamos atribuyendo a la aplicabilidad del audiovisual a lo largo de la historia. Es decir, aquello que pasa se intenta presenciar desde esa sensación de que no hay intervención, no hay filtro y que todo cuanto pasa es mostrado y es consumido de una manera directa entre lo objetivo, la realidad ontológica propiamente dicha, y quién lo consume. De ahí que la Administración norteamericana, y haciendo referencia a alguno de los ejemplos que el doctor Salgado ya ha mencionado, perdiese la legitimidad social ante sus ciudadanos, cuando estos visualizan la atrocidad de la primera guerra televisada, la guerra del Vietnam, la atrocidad de esa participación o la falta de información que, en su momento, esa intervención tuvo ante la sociedad. A partir de entonces, específicamente la televisión, el poder de la imagen, adquiere relevancia en el sí de la comunicación en general, del periodismo, del periodismo político, hasta el punto que son los factores fácticos los que intentan controlar el máximo los contenidos de las mismas, hasta hacer presionar el periodismo, la función de los periodistas en su función narrativa, en su función interpretativa, en su función informativa, como bien se denunciaba en el documental del periodista John Pilger, de Ward Udonsi, en el que, donde se hace una crítica directa a la cobertura, a la subordinación, a una cobertura subordinada por parte de las principales agencias y cadenas internacionales de noticias, a los intereses particulares de las administraciones que formaban parte o que intervenían de manera directa, específicamente en las guerras de Afganistán, Irak, o en la caída del régimen de Hussein, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. En cuanto específicamente a la radio, pues ha estado siempre conectada, muy relacionada con el grado de emotividad transmitido por el mensaje de la voz, a la transmisión de discursos que eran y son consumidos dentro de un ambiente intimista, más personalista, más cercano, y que históricamente, además, también ha sido muy difícil tanto de crear como de gestionar por parte de las administraciones públicas y muy en concreto, específicamente en el continente europeo, donde los principales países pudieron, a partir de las emisoras públicas de radio, pudieron comenzar a gestionar y a crear entes públicos de comunicación gestionadas, creadas y gestionadas, impulsadas desde los principales estados. Aparte, hay otros elementos que dotan de impulso y de entidad propia a la radio, específicamente desde un punto de vista histórico, como es la distribución del mensaje, la distribución de frecuencia en un primer momento a través de onda media, donde no se hacía necesaria la limitación geográfica, precisamente por la definición de lo que suponía transmitir en onda media. La fácil penetración social a través de un mensaje de voz que únicamente se necesitaba tener la capacidad de poder seguir, poder escuchar, poder seguir el mensaje transmitido. El instrumento de propaganda política o de grado de politización que también adquiere los mensajes transmitidos a través de la radio, específicamente en diferentes etapas de la historia contemporánea, como pudieron ser los ejemplos de la propaganda política de Goebbels en la Alemania nazi, pero también en el caso español tenemos algunos ejemplos muy concretos, como el caso de Radio Sevilla, con las charlas del Teniente General Keipo de Llano, que también podría suponer un ejemplo muy claro de la instrumentalización, la politización, en definitiva, la utilización propagandística de la radio. Hablar de radio y televisión en términos generales, cómo evolucionan y cómo se sitúan en la actualidad, es, en definitiva, hablar un poco de también los cambios que han sufrido. Ambos, radio y televisión. Han sufrido una acomodación de cambios generados no únicamente por la evolución propia de los sectores, por la introducción de nuevas técnicas, introducción de procesos de digitalización, que han hecho más fácil, más rápido, incluso más fiable la transmisión del mensaje, sino también los cambios generados por la propia industria de la comunicación. Y esto, además, ha contribuido, de una manera muy directa, a atender los cambios de los hábitos de consumo de las propias audiencias. O al revés, los cambios en el hábito de consumo de televisión y de productos de radio también ha hecho, en definitiva, presionar la evolución de los propios medios de comunicación. ¿Qué ha supuesto todo esto? Ha supuesto cambios en los productos. Estamos, sobre todo, asistiendo a una personalización en los productos de radio y también de televisión, una accesibilidad como nunca se había visto por parte de las audiencias, por parte de los usuarios, a los mensajes, a la comunicación. La deriva del concepto de periodismo se ha notado muy específicamente en el ámbito audiovisual de ser entendido como un servicio fiduciario se ha ido y, sobre todo, estamos aquí situados en un mercado de audiencias donde el incremento del beneficio prácticamente es lo que ha subrayado el posicionamiento actual de este tipo de empresas, de mercados, de productos. En definitiva, una imposición hegemónica de una manera de mirar el mundo a través de la imposición de los grandes conglomerandos multimedia. En definitiva, que dibujar o aproximarnos a la definición del futuro de la radio o la televisión yo considero que es difícil de predecir, especialmente en un escenario cambiante, en un escenario donde, sobre todo, nuestra sociedad contemporánea se está definiendo por ser una sociedad líquida en la que van a suceder muchas cosas que no solamente tienen que ver con los medios de comunicación estricto sensu, sino también con el comportamiento, las inquietudes y la manera del usuario, la sociedad misma, el ciudadano, de aproximarse a la manera de entender la representación del mundo. Y, por lo tanto, en definitiva, el cómo el ciudadano anónimo va a acabar definiendo esta manera de consumir. El modelo tradicional del periodismo, desde mi punto de vista, está en pleno colapso y coincido con las intervenciones anteriores, especialmente porque estamos en una situación actual donde las fake news, las informaciones sesgadas, están a la orden del día, donde se hace apuntar que los medios de comunicación, el periodismo tradicional, en definitiva, ha perdido influencia o la exclusiva influencia que se tenía ante la opinión pública. No es un tema este nuevo lo que estamos definiendo. En el trabajo de dos norteamericanos muy interesantes, Eduard Herman y Norman Chomsky, ya lo decían a finales de los 80, en un trabajo titulado Manufacturing Consent, decía que la información que se estaba consumiendo, y, de hecho, esa tesis aún es completamente vigente, estaba siendo y aún lo está influida por factores externos a los propiamente comunicativos o incluso periodísticos, que eran los económicos y, muy específicamente, los políticos. Y daba como resultado un falso consenso de los valores generales de la sociedad que ignoraban y se ignoran hechos importantes, fuentes decisivas, fuentes informativas decisivas, ideas influyentes o ideas de carácter crítico al estatus quo establecido. De hecho, también es un elemento o es un debate que recoge el número de febrero de la revista Norteamericana Wire, en un artículo muy interesante de un periodista Tans, que comenta precisamente que estamos asistiendo a la evolución de la fabricación de consenso hacia un modelo en el que exclusivamente se fabrica el desacuerdo, se potencia el disentimiento, un modelo que premia el conflicto, que premia las estridencias a partir de la influencia de las redes sociales y que tienen un comportamiento, tienen una influencia directa con los medios de comunicación más de carácter tradicional, incluso en el comportamiento de los líderes de opinión que actúan, interactúan, se manifiestan en definitiva en los medios de comunicación. Obviamente coincido también con el profesor Salgado. Estamos también asistiendo a una situación que vislumbra un cierto positivismo al final del túnel en el que aparecen proyectos muy interesantes de periodismo serio, de periodismo comprometido con la sociedad y con la propia profesión. Por lo tanto, es muy importante entender ese pasado para condicionar el estudio del presente y del futuro en la evolución del periodismo, en la evolución de los propios medios de comunicación y de ahí que muchos grupos y muchos investigadores internacionales y españoles en concreto tengan diversos proyectos en marcha y por citar algunos o los más relevantes en el espacio español, pues Carlos Barrera de Navarra, los estudios, por ejemplo, del grupo Gris de la Universidad Autónoma de Barcelona que tiene una línea muy interesante y muy concreta de la historia de los medios audiovisuales y pioneros en investigación de la historia de la radio en Cataluña y España, el propio grupo GRP de periodismo de aquí, de la Pompeu Fabra que lidera el profesor Jaume Aguillamet que sobre todo centra sus estudios en los medios de comunicación y en un periodo histórico muy concreto de la transición española o compañeros de la Universidad de Sevilla, Madrid, que también tienen investigaciones sobre el peso de la historia en el audiovisual. Y esto es. Gracias. Muchas gracias, doctora Perales. Tiene la palabra el doctor Jordi Chifra, especialista en propaganda y relaciones públicas. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Quería un poco, a di lo que decía el profesor Salgado, de que él pregunta a sus estudiantes si estamos en guerra. Yo a los míos les pregunto por qué estamos en guerra o gracias a quién estamos en guerra. Y luego les explico que en el año 90 pues un lobby llamado Ciudadanos por un Kuwait libre pues contrató una agencia de relaciones públicas que se llama Gilan Nolton que utilizando técnicas publicitarias organizó y armó una campaña de propaganda que al final consiguió que el Congreso y el Senado de Estados Unidos apoyara la intervención que deseaba el señor Bush padre. Y bueno, este es un poco el resumen de ese conglomerado de conceptos que acabo de hablar de publicidad y propaganda y todo esto se destapó gracias a un excelente reportaje de investigación periodística que se llama To Sell Award y que sabemos cómo se construyó todo eso. La pena es que todo esto al final no tiene sus más consecuencias que las lamentables que sabemos pero sí que es cierto que esto demuestra un poco esta especie de caleidoscopio que tenemos de conceptos y esta jungla salvaje de terminología para explicar finalmente un concepto o una idea que es el uso estratégico de la comunicación y esto es lo que más que la comunicación estratégica y diré por qué lo que a mí me interesa mucho y lo que yo intento analizar y transmitir cuando etiquetamos con publicidad propaganda y en relaciones públicas como objeto de historia o a la hora de analizar la historicidad de estos conceptos te das cuenta de que hay un poco es un poco hay cantidad de paradojas es decir los que hablan de propaganda pues que es un concepto que nace en la preciosidad moderna pues algunos historiadores te hablan de propaganda en Roma en cambio son algunos que son historiadores de la comunicación deslegitiman que puedas hablar de relaciones públicas antes de que aparecían como profesión etcétera etcétera al final yo creo que lo interesante es que estamos ante un fenómeno de larga duración y esto es un fenómeno de larga duración que nace desde los orígenes de la humanidad y en ese sentido yo quizá aquí después de estas dos intervenciones de mi compañero tan de historia del presente lo que yo me apasiona de la investigación en propaganda en relaciones públicas o como le llamemos en comunicación estratégica es en esa historicidad que tienen casi desde los inicios es decir la humanidad ha estado siempre preocupada porque al fin y al cabo estamos hablando por su reputación por su reconocimiento por de personas y grupos es decir incluso hay historiadores yo porque lo he descubierto luego leyendo historiadores que hablan que la revolución del neolítico es fruto es fruto del deseo de acumular riqueza o de acumular alimentos para estructurar para en las estructuras de relaciones de poder de las sociedades antiguas en el Mediterráneo poder mantener una posición hegemónica es decir llega un momento en que la idea de reputación que hoy es lo que se habla en la propaganda bueno el concepto de propaganda y me parece que es un concepto yo no distingo muchas veces entre propaganda y relaciones públicas incluso los hermanos de hecho el padre de las relaciones públicas universitarias escribió un libro muy famoso Eduard Bernes que se llama Propaganda y en el que hablaba del uso positivo de la propaganda bueno conceptos aparte o hablando de comunicación estratégica a mí me parece que esta dimensión o esta dimensión de larga durada para quien le guste la historia y para quien le guste analizar la historia tiene y para refugiarse en la historia más allá del siglo XX donde aparece la eclosión de los medios de comunicación y que quizás es la que más permite pronosticar el futuro hoy en día sí que te permite hacer un recorrido histórico por todas estas diferentes formas de la misma manifestación que han adquirido han ido adquiriendo diferentes conceptos y al final te das cuenta de que al final el futuro también lo puedes prever o lo podías prever o te sorprende como se repiten escenarios como dices como en el medio el oriente próximo origen de la propaganda origen de la retórica del poder hoy en día vuelve siempre vuelve hacia ese mismo escenario cuando ves esas luchas en la misma zona cuando ves que la historia casi se repite a partir de aquí yo creo que hoy en día el poder el uso de la comunicación por parte del poder forma parte de la historia y los historiadores lo han utilizado y yo veo que muchas veces los historiadores sobre todo los historiadores de la política o de los sistemas políticos muchas veces pasan por alto o abren puertas para aquellos que nos dedicamos a la comunicación a investigaciones bastante fructíferas porque ellos quizá desconociendo el campo de la comunicación o de la sociología de la comunicación pasan por alto aspectos que a mí me parecen fundamentales y en ese sentido me parece que además la historia la dimensión humanística te la da es decir, hoy no puedes estudiar la historia de la comunicación estratégica sin conocer disciplinas afines o obteniendo conocimientos o acercándote como mínimo al arte por ejemplo el arte en todos sus aspectos el cine que nace en el siglo XX por decir ya los que llaman el último arte o el séptimo si de momento es el último no sé si los multimedia serán el octubre no hay el último bueno pero no deja ser más el reflejo de lo que antes eran las estelas lo que fue el uso de los pintores el uso de la arquitectura durante los siglos en el imperio asilio en los romanos en Grecia en la edad media en la edad moderna en el siglo XIX las revueltas sociales el uso de los nuevos medios a medida que salían nuevas formas de comunicación como esas nuevas formas de comunicación servían no solo para el poder y para legitimarse porque yo creo que hay que acercarse a la historia de la comunicación estratégica desde una postura crítica como es es decir la comunicación estratégica se ha utilizado normalmente para mantener hegemonías y cuando estas hegemonías esas hegemonías pues estaban en manos de los poderes públicos pues evidentemente era el poder político pero sí que es cierto que es muy interesante como con la aparición de nuevas formas de comunicación con la aparición del periodismo aparecieron contrapoderes que utilizaron también esos medios entonces todo esto me parece que es una parte poco estudiada y clave poco estudiada por los historiadores quizá porque desconoce porque su trabajo quizá es más o muy poco trabajado por los historiadores desde el punto de vista de los medios de comunicación y del uso de las técnicas propagandísticas publicitarias o de lo que hoy llamamos relaciones públicas y que como digo no es más que intentar buscar o gestionar la imagen la identidad la reputación ante ante alguien que esto es lo más interesante hasta que no aparece quizá la prensa no podemos hablar de opinión pública a ver más aparte y toda su teoría sobre la opinión pública pero es cierto que esa legitimación que se busca ahora ante la opinión pública antes se buscaba bueno pues ante otros públicos hoy estamos aquí en streaming y no sabemos quién nos ve o al menos no es tangible pues bueno pues los reyes los faraones y los reyes babilónicos también querían legitimarse no solo ante las élites sino también ante los dioses a quien no veían por tanto un poco el sistema virtual la virtualidad tampoco es nueva y eso yo lo he comentado con historiadores y dicen bueno no está mal pensado pero es que es así ellos es decir la historia de la comunicación también hay que ser consciente hay algo que se olvida muchas veces en la historia de largo recorrido es la alfabetización hoy no podemos pensar la historia de la comunicación antes de la de la aparición de la impreta como la pensamos ahora porque había el nivel de alfabetización era fundamental mucha gente se cree que la comunicación de masas la que hoy conoce la comunicación de masas bueno pongamos aquí la propaganda la publicidad y otros y hoy las reacciones antes era lo mismo no antes la gente no sabía leer y la gente se cree que los jeroglíficos los entendían todos los ritios no solo se entendían las élites claro todo esto cuando luego los mismos historiadores o los mismos egiptólogos utilizan el término propaganda dices ojo hemos de matizar entonces todo esto para mí desde el punto de vista de la comunicación estratégica o del uso estratégico de la comunicación el poder analizar estudiar investigar sobre ello más allá y aquí cada uno tiene su postura pero más allá de la modernidad por decirlo de alguna manera tiene un un encanto que me parece extraordinario y que puedes enfocar también de muchas maneras como es la historia de la verdad la historia de que esta es otra y la posibilidad desde efectivas puntos de vista y desde un punto de vista crítico más lineal etcétera yo en esa perspectiva me parece que la riqueza que tiene el campo y las futuras perspectivas de investigación para mí son muy muy fructíferas y que yo estoy desde este punto creo que disfrutando mucho ejerciendo como tal en esta universidad muchas gracias de dos cifras es importante esa transmisión de la alegría y la satisfacción que produce la investigación incluso la que aparece menos útil a veces es la que produce más satisfacción muy bien doctor Díaz-Docí gracias gracias por invitarme por estar aquí quiero decir aquí presencialmente también también virtualmente yo me temo que voy a ser más prosaico que mis compañeros así que lamento no estar a la altura si voy a intentar ser más más concreto o sea más concreto que si voy a intentar ser concreto y y no apurar mi tiempo porque porque quiero que que debatamos algunas cuestiones he improvisado una especie de dafo de cuadro de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades de este nuevo ya casi no tan nuevo campo de investigación en la historia de la comunicación que es el de los nuevos medios y voy a empezar por las malas noticias por las debilidades una de las principales adversidades con las que nos enfrentamos es la juventud del objeto de estudio una especie de perpetuo móvil que a veces parece difícilmente aprensible por una por una parte los historiadores sobre todo aquellos que nos dedicamos también a otras épocas más remotas de nuestro pasado echamos en falta una cierta distancia una cierta perspectiva y también una cierta dificultad en realizar una de las primeras operaciones que se hacen en historia que es el establecimiento de periodizaciones que en el caso de este objeto de estudio son básicamente provisionales pero que uno debe intentar a pesar de que sabe positivamente de que se van a superar rápidamente en esta especie de perpetuo movimiento en el que nos sometemos por otra parte está incluso la dificultad en la definición del objeto de estudio es decir de que hablamos cuando hablamos de medios digitales porque en realidad tendemos a reducirlo a la historia de internet o aún más a la historia de la World Wide Web que es una especie de metonimia de lo que es internet y los medios digitales que son muchas más cosas en ese sentido lo que está de moda y es más actual es la web history practicada sobre todo desde los países nórdicos tenemos algunas dificultades añadidas y bastante evidentes que han sido aquí apuntadas por el doctor Guillamed la enorme cantidad de datos que se generan continuamente y que nos llevan a enfrentarnos a eso que también está muy de moda que es el big data y por tanto a intentar aprenderlos clasificarlos manejarlos y analizarlos con técnicas que también nos exigen una curva de aprendizaje muy continua nos enfrentamos cuando analizamos los documentos los mensajes digamos comunicativos a diferentes versiones entregarnos un problema nuevo a esto se enfrenta a la edición de texto o la eidótica se prefieren lo que ocurre es que las versiones digitales son mucho más y mucho más precederas y mucho más volátiles con lo cual aprenderlas es decir cogerlas y delimitarlas es mucho más difícil y exige estar muy encima del objeto de estudio y además esta cierta abundancia que también ha indicado el doctor Salgado de emisores en realidad yo creo que no tanto de emisores como de receptores más o menos en ocasiones no muy pero algo activos y de emisores nos lleva también a un análisis de redes técnicas que por cierto tampoco es nueva de forma preliminar porque es a lo que nos dedicamos en este momento les diré que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y cuando uno practica un análisis de redes de social network analysis lo que se da cuenta en las redes sociales digitales en Twitter o en Facebook es que son redes muy pobladas empleo conscientemente la terminología de esta metodología son redes muy pobladas pero muy jerárquicas es decir que la información está en muy pocas manos lo que es muchos receptores que en todo caso rediseminan la información otro problema evidente es la obsolescencia y la volatilidad del objeto de estudio por una parte de los soportes físicos que contienen la información ahora que ya está todo en la nube y que nos lleva o al menos lleva a dejar en manos de las bibliotecas y las instituciones públicas que también están redifiniendo su papel técnicas de migración digital que tienen una cierta complejidad técnica pero sobre todo que son extremadamente caras mucho más que la conservación tal como la conocíamos de soportes físicos más o menos imperecederos también la obsolescencia de software y de hardware aunque conservemos los soportes físicos es un problema que compartimos aunque potenciado por la tecnología digital con la comunicación audiovisual es que podemos tener el soporte físico pero no el aparato o el software que lo lee es decir en la biblioteca nacional de España hay una buena colección de hilos magnéticos y no hay ni un solo aparato que lo pueda leer es decir que la información que contiene que es muy poco volátil es mucho más volátil la contenida en cintas magnéticas no hay manera de leerla salvo que se haga una migración digital es decir que alguien conste un aparato extraordinariamente caro pero no se comercializa para poder recuperar esa información y eso nos lleva a otro término de moda y otra preocupación que es la preservación digital la Unión Europea en el programa Horizon 2020 contempla como uno de sus programas la Digital Heritage Cultural Digital Heritage es decir la herencia cultural digital y esto quiere decir varias cosas pero sobre todo quiere decir digitalización de contenidos impresos o audiovisuales y menos la preocupación por cómo conservar preservar difundir y analizar los contenidos nativos digitales y esto es algo que me preocupa especialmente en todo caso hablemos de digitalización de contenidos de legacy media o de preservación digital propiamente dicha de medios nativos digitales al final nos encontramos con problemas conceptuales como cómo poner a disposición de los investigadores lo que se llama en inglés machine readable documents documentos que puedan ser tratados con software puesto que estamos frente a masas de información absolutamente inabarcables de forma manual esto por lo que se refiere a las debilidades en cuanto a las fortalezas es obvio que es un territorio relativamente virgen y relativamente fértil esto también tiene algunos problemas por ejemplo sentirnos deslumbrados por la novedad y no entrar interpretaciones que vayan más allá de lo meramente positivo hablaré de eso después otro gran ventaja es la exomemoria internet empieza a ser un gran repositorio de momento poco estructurado pero esto digo yo que ya teniendo solución de todo el patrimonio cultural de la humanidad o de casi todo o de todo lo que seamos capaces de conservar o de todo aquello que nos interese conservar y poner a disposición de las generaciones venideras y sobre todo tenemos una ventaja que es que los agentes comunicativos están casi todos vivos y esto nos permite aplicar técnicas que por ejemplo en la historia moderna en la historia del periodo de momento pues es imposible a mí me gustaría entrevistar a los prestados de siglo XVII por estar un poquito muertos y esto va a estar un poquito difícil y salvo que dispongas de documentos digamos secundarios que deben ser sometidos a las críticas no puedo por ejemplo entrevistarlos pero sí puedo hacerlo con precios digitales o con agentes de la comunicación digital y eso nos permite emplear técnicas de las ciencias sociales en concreto técnicas cualitativas como las entrevistas semiestructuradas las entrevistas focalizadas y naturalmente la historia oral o incluso las historias de vida y finalmente parece ser un territorio abonado para la aplicación de técnicas que no son privativas del mundo digital y me gustaría insistir en esto como el análisis textual en sus múltiples variantes como el social network analysis que no se inventó para analizar Twitter y Facebook se inventó en los años 30 para analizar redes sociales en general y esto iría muy fructífero aplicarlo por ejemplo a la historia contemporánea o a moderna y esto nos permite no solamente utilizar datos producidos mediante la aplicación de técnicas cuantitativas que esto lo hacía entre todos muchos John Elliot sino producirlos y diseñarlos originalmente como hacen los científicos sociales en cuanto a los riesgos yo creo que el principal y tampoco es privativo de la historia de los medios digitales es el positivismo historiográfico que tanto nos traen en cara a nuestros colegas de otras disciplinas historiográficas el de terrenos quizá en exceso en la historia de las empresas que a veces nos lleva a incurrir en la geografía de empresas es decir quien hace la historia del correo es alguien a quien ha comisionado el correo para que se los ponga muy bien y en cambio descuidar la adopción de corrientes y técnicas historiográficas que ya ni siquiera son tan nuevas como la historia social o la historia cultural y adoptar también no solamente enfoques metodológicos propios de las humanidades y las ciencias sociales de institución que nunca he comprendido demasiado bien sino sobre todo insistir en el marco interpretativo como hace la historiografía anglosajona yo creo que no tardará demasiado en llegar un libro como el de Elizabeth Eisenstein para la imprenta pero no con cuatro siglos de retraso sino solamente con unas pocas décadas de perspectiva y finalmente y lo más interesante los retos algunos de los cuales ya se han mencionado como la incardinación de la historia de la comunicación y de la historia del periodismo o la historia de la comunicación individual y de la historia de la policía y las relaciones públicas en las modernas corrientes historiográficas creo que es una asignatura pendiente la aplicación de técnicas pluridisciplinares de las cuales ya se han hablado y que es obvio que se puede enriquecer la historiografía en general y no solamente la historiografía de la comunicación ni del periodismo ni de los medios digitales y también la adopción incluso de técnicas modernas de visualización pero sobre todo explicar a medida que se va produciendo y aquí el problema es como conseguir la suficiente distancia y no solamente temporal sino sin embargo comentar los cambios estructurales y profundos que la digitalización y los fenómenos sociales a las cuales se acompaña y en concreto la tensión entre globalización y tendencias por ejemplo nacionalistas y ni más que pensar en lo que está ocurriendo sin ir más lejos en el modelo electoral francés la semana pasada y en las características de la comunicación digital que pasa con el hipertexto que pasa con la interactividad que pasa con la participación que pasa con las audiencias activas si es que realmente lo son y si estamos en un panorama que ya describió yo creo que muy acertadamente Walter Benjamin en los años 30 y finalmente si no me he pasado tiempo y por ser muy concreto e iniciar el debate preguntar al doctor Guillamet por qué el Financial Times Le Monde o el New York Times han restitido mejor la competencia digital primero voy a responder con una pregunta ¿por qué fijarnos solo en las ligas y media y solamente en los diarios? hay otros agentes digitales que por lo tanto sean tan o más interesantes Google o Facebook que están a punto de cumplir su ciclo digámoslo con con crudeza la tensión entre globalización y fragmentación de mercados por ejemplo el paralelismo financiero de los medios digitales y otros medios históricos falta una historia de los modelos de negocio y del desarrollo de la profesionalización en la comunicación este verano leía un libro que no es historiográfico es de un presidente de Stephen Witt sobre cómo la industria discográfica estuvo que enfrentar a Napster y después a Spotify y en ese libro decía una frase que a mí se me quedó grabada y que es también un reto decía solamente hay una industria cultural solamente una que yo conozca que ha residido peor y se ha enfrentado peor al embate de la digitalización que la industria discográfica y es la industria de los medios de comunicación y en concreto de los diarios impresos ¿por qué ha resistido bien Financian Times? porque no regaló sus contenidos porque empezó a pensar que los contenidos eran valiosos y que Internet vino para quedarse y no era ese hermanito que bueno ya nos ha hecho mucha gracia se podía morir un poquito y lo podíamos abolir se va a quedar siento comunicárselo ¿por qué Lemon ha resistido mejor? porque es una división de innovación ¿por qué New York Times ha resistido mejor? entre otras razones porque ha entendido que su mercado es global tiene muchísima más audiencia fuera de Nueva York y fuera de Estados Unidos que dentro de su propio país su audiencia es digital y porque tiene una redacción que hace memorándums con la de Washington Post todo hay que decirlo que ha sido adquirida por Jeff Bezos como saben que se pregunta por los desafíos del mundo digital y finalmente como gran usalis quisiera contradecir solamente en un punto a mi colega el profesor Jordi Schifra si hay quien sabe quien nos está mirando en streaming lo sabe YouTube porque tiene el log eso a los cuales los estudiadores las empresas nunca jamás nos permiten acceder muchas gracias en la antigüedad estaban los chamanes que sabían bueno muchas gracias a todos por estas intervenciones bien tenemos 10 minutos y si alguien del público quiere hacer algún comentario o alguna pregunta está invitado a hacerlo también y si no adelante sí a traer un micrófono para que se pueda buenas tardes bueno yo soy historiador bueno estudio historia y lingüística y me interesa mucho sobre todo el análisis crítico del discurso digamos como los medios de comunicación utilizan distintos mecanismos para interpretar el mundo al fin de cuentas de izquierdas de derechas de cualquier de cualquier lugar sin embargo digamos que a lo largo de sus intervenciones me quedan como ciertas ciertos inconvenientes no sé si inconvenientes pero sí como cuestiones respecto a la perspectiva de cuáles cómo se transforman hacia dónde pueden ir orientados los medios masivos de comunicación y en particular la prensa escrita por un lado si bien es cierto que puede parecer muy sencilla la respuesta de si estamos en guerra o no yo creo que es una pregunta muy válida pero la pregunta es cómo abordarlo cómo responder a esa pregunta y qué tipo de interpretación se puede hacer hace un momento usted recordaba el papel de los chamanes digamos en esa forma pero sería falso también no reconocer la existencia de los mismos y de un montón de formas de entender el mundo que van más allá precisamente de la ortodoxia o que se representa como ortodoxia del periodismo y las formas de producción de una forma de conocimiento por otro lado si bien las formas de globalización no se sigue viviendo el debate si es una mundialización de la globalización si existe la globalización y su extensión al resto del planeta pero por ejemplo en el caso colombiano recuerdo cifras de hace un par de años y la transformación por ejemplo en el consumo de los medios de información noticieros etcétera la forma en que se ha modificado durante los últimos 30 años es mínima lo único que ha cambiado realmente es el acceso al lugar al que van van a internet de acuerdo cambia el papel por texto por medio digital pero siguen siendo exactamente los mismos medios que reproducen básicamente la misma información en el caso de Colombia pues el tiempo es un periódico que lleva desde 1903 el espectador también desde principios del siglo pasado y se siguen mirando como modelos ideales de forma de producción tanto de opinión como de información en relación con los otros lugares de Colombia no digo que todos vayan y lo copien y vayan directamente a verlo pero ya me parece que plantea un problema que sigue siendo de fondo o sea que no responde a dinámicas nuevas de transformación de un proceso actual que por ejemplo se da posterior a la segunda guerra mundial sino lo que cambia en la segunda guerra mundial probablemente fue en las formas de transformación de la producción y el consumo referente a los medios lo mismo que lo que se produce en términos de conocimiento en los medios a veces resulta bastante bueno a mi modo de ver como fácil relacionar con que lo que se produce en los medios es lo que quiere la gente y lo que responde la gente esa me parece que es una respuesta que es muy peligrosa porque realmente más bien podíamos plantear que históricamente desde la fundación de los medios también como hipótesis ha sido y como creo que es evidente un lugar de élite es un lugar de concentración del poder y un lugar en el cual la participación realmente pública no es mucha para sumar a lo anterior creo que también es importante reconocer que digamos los grados de no alfabetización o sea no estamos hablando del siglo XVII en Colombia estamos hablando que en los años 70 los grados de alfabetización seguían siendo muy altos de falta de alfabetización siguen siendo muy altos entonces a veces me preocupa que bueno no sé esto es una hipótesis mía que en la actualidad se sigan pensando como lo hicieron en cualquier otro presente histórico anterior la sorpresa de que estamos en un momento de la historia que sorprendentemente no hemos podido superar que al final encontramos que tenemos que estamos en la actualidad ante una serie de problemas que aparentemente ya deberíamos haberlos resueltos por el simple hecho de estar en el 2017 o tener los avances tecnológicos profundos pero si miramos por ejemplo lo que tú mencionabas del modelo de propaganda de Chomsky y de Herman también parece muy interesante que también hay un modelo como ese también limita unos lugares muy específicos la posibilidad de producción y bueno para citar al profesor también catalán Xavier Giro no se cansa de repetir que si algo se puede ver también en estos lugares tan cerrados y tan profundamente ideológicamente marcados en muchas ocasiones que yo creo que no hay posibilidad de pensar los medios sin ideología también hay grietas que son ideológicas pero que en esas grietas pueden haber huecos en distintos lugares para encontrar nuevas formas de comunicación entonces ahí viene mi punto frente al periodismo político al periodismo yo que sé que habla de conflictos y de guerra creo que pasa también por preguntarse por esas formas de cubrimiento entonces me parece importante lo del análisis textual a la hora del análisis histórico de los medios masivos de comunicación y las distintas formas de producción pero me parece fundamental entenderlo como una totalidad que está inmersa en el proceso histórico bueno que desde mi perspectiva digamos yo me adscribo a la idea de la decolonialidad digamos a la crítica a la colonialidad y a la modernidad no desde el siglo XVII sino a la modernidad que comienza con la conquista entonces la relación con los procesos y con los actores pues cambia fundamentalmente entonces claro varias preguntas es cómo se pueden abordar digamos estas problemáticas sobre la comunicación actualmente sin caer en pensar que lo que hay es un nuevo un nuevo proceso digamos radicalmente distinto en muchas ocasiones como que si la tecnología nos hubiera llevado a veces a olvidarnos precisamente de que los sujetos con los que está interactuando la información en ese sentido no son tan distintos de los de hace 20 o 30 años en ciertos aspectos no digo que no hayan cambiado pero digamos que en algunos casos me da como una sensación de que la perspectiva historiográfica que plantean al menos sobre el presente como que lo fractura en dos en muchas ocasiones o lo fractura al menos desde un punto de vista de la historia que se narra de la comunicación que no es definitivamente la que escuché la historia de la comunicación del cine la radio la televisión en Argentina o en Colombia o en Chile o en cualquier país africano perdón si me demoré muchísimo en la intervención ¿Algún otro comentario desde el público? ¿Verdad? ¿Antes de la mesa? Responder comentar Acabar puntualmente a las 8 tal como hemos anunciado pero quedan algunos minutos Pues venga yo A ver diferentes diferentes cosas cuando comentabas la manera de acercarnos al estudio de la comunicación yo aquí diferenciaría el concepto yo creo que la comunicación en sí en la actualidad no está en crisis todo lo contrario tiene una vida saludable y muchos debates abiertos entre ellos el que estamos haciendo y por lo tanto creo que tiene larga vida y un camino muy interesante por recorrer lleno de muchos cambios de muchas incertezas incertezas que ahora por ahora seguramente pues no podríamos tampoco concretar por el mundo este cambiante que comentábamos anteriormente ahora sí puntualizaría que la crisis se radicaliza en el periodismo o en la actividad o en la la conceptualización periodística de la actividad periodística por los motivos que hemos estado comentando si te fijas el modelo de grietas que Xavier Giró ofrece al modelo de propaganda de Chomsky y Germán en definitiva lo que vienen a decir es de acuerdo jugamos a un panorama en el que los medios de comunicación las grandes corporaciones multinacionales no operan desde un punto de vista rígido y precisamente esa aproximación que tiene Giró para entender esa semirrigidez si se puede decir así es el tema de las grietas y el tema de las grietas aquí incluso también lo podemos tener con la aparición de medios de comunicación que incluso no pueden tener la solera de otros grandes pero sí que van dejando su influencia en la opinión pública selectiva creando debate en temáticas aparentemente cerradas pero eso incluso se llega a formalizar o a promocionar en las redes sociales y abrirse y realmente entender que la grieta puede ser constitutiva de un sistema no sé a lo mejor ahora me he tirado demasiado a la piscina pero es muy interesante ese concepto de grieta especialmente en esa etapa o en este proceso en el periodo de crisis profunda crisis periodística que estamos señalando porque en definitiva nos está indicando que al final del túnel tenemos una luz aunque sea una grieta muy pequeñita pero que hay la posibilidad de hacer un cambio un giro en entender esa actividad social y de responsabilidad social de los medios de comunicación coincidimos exacto coincidimos porque cuando has hecho la definición de bueno me sitúo en un entorno de análisis crítico del discurso necesariamente tu posicionamiento como investigador es coincidente bien han salido muchas cosas y ahora tendríamos tema para varias horas en todo caso gracias a todos a los colegas que han accedido a participar en esta mesa y al público por el interés y a quienes nos pueden estar siguiendo desde el espacio desconocido de la red levantamos la sesión muchas gracias gracias